Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a este nuevo video de promos para el canal En este caso van a ver varios canales El primero de todos es TheGearGamerYT Que me ha pedido que le promocionase su canal Tiene 103 suscriptores Su canal de que va? Fácil Va sobre promos, directos épicos Y juegos, por así decirlo, Minecraft por ejemplo Vamos a aventarnos en más información Vamos por los 200 subs Cracks, denle like, suscríbanse Si son nuevos, si pues nada Adiós XD Un montón de signos Veamos comentarios que tiene No tiene ninguno, pues yo le voy a mandar uno A A la web Ya está, ya le mando un comentario Bueno, su canal es super mega épico La verdad, eh Tiene aquí dos reproducciones Que no entiendo por qué no se ven Porque cuando sale esto es porque el video No tiene las miniaturas O porque no ha cargado correctamente Su banner está super mega épico Está muy épico, eh, el banner Pues sí, os recomiendo su canal Ahora, el segundo canal que vamos a ver es Tin, 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 tin Loboxi Que tiene 1042 suscriptores Sus vídeos tratan Sobre Minecraft Y sobre otros juegos También, obviamente Os recomiendo mucho Que os suscribáis a su canal, eh Ya que sube muchos vídeos Vamos Muy Muy chulos Vídeos una vez a la semana Pero rara vez XD Twitter Que por cierto No sé si le estaba siguiendo en Twitter o no Pero le voy a seguir Solo tiene que Este es el link Vale Ese es el link Para que vayáis a su Twitter El correo electrónico Canales a los que se ha suscrito A todos estos Vamos a ver Más información, nada Vale Pues este canal Os lo recomiendo mucho La verdad Ya que Sus vídeos sobre Minecraft Y sobre otros juegos Son súper mega épicos El segundo canal Que vamos a promocionar Es Tin Tirititin Soni Uy va Es Bunny Fatbear 1987 Un segundo Que ya tiene que Agarrarme el karma Con esto de No sé qué Anti-spyware Cuando no tengo ningún spyware Bueno Vayamos al grano Que estaba con el vídeo A ver Tiene 184 Suscriptores Sus vídeos Tratan sobre Vamos a ver No sé Bueno Si si Tratan sobre Locuendos del GTA San Andreas Trata Trata también Sobre Las animaciones Algunas de Five Nights at Freddy's Y entre otras cosas Comentarios A ver cuántos tiene No tiene ninguno Pues le voy a poner uno Pues le voy a poner uno Ya está Más información Sobre el canal Si estás aquí En mi canal Suscríbete a mi canal Y Das like Porfa Me ayuda mucho Ayudemos a llegar a 180 subs Ok Gracias Gracias Y ahora Canales a los que se ha suscrito A ninguno Bueno Es que no aparecen Todavía Estas son las reproducciones De vídeos Y pues si Este canal Me encanta Mucho La verdad Sus vídeos Están bien hechos Os lo recomiendo Siguiente canal Que voy a promocionar Es el de Tintín Scorpio 69 Que tiene 1087 suscriptores Más información Aquí tus sueños Se hacen realidad Y los míos también Claro Comentarios ¿Tiene alguno? Sí Tiene algunos Veamos Las listas de reproducción Ninguna Canales a los que se ha suscrito Tampoco ¿Y sus vídeos de qué tratan? Pues tratan sobre películas Tratan sobre películas Que son súper épicas La verdad Muchas no las conozco Ya que hay algunos actores Que no me suenan Pero sí El canal Os lo recomiendo mucho Si queréis Informaros de películas El siguiente canal Es El de Bueno La de Vanet De Bunny Porque es una chica Veamos Tiene 41 suscriptores Una buena cantidad En mi opinión Y sus vídeos tratan sobre A ver A ver cómo le explico Porque mi nivel de inglés No es tan alto Por así decirlo También animaciones No sé Sí Y intros También Este canal Mola Mola mucho Además Mola Mola mucho Y por último Bueno no Por último no Todavía ya Hay un canal Sí, sí, sí Por último Un canal más Que voy a promocionar Que es el de Que es el de Titi Tintintintin Tony Souser Que tiene 2690 suscriptores su banner, que no sé de qué jugador de fútbol es, porque no soy mucho de fútbol pero igualmente me encantan los vídeos de fútbol porque son épicos y su canal pues trata obviamente de lo que he dicho de vídeos de FIFA por así decirlo también tutoriales y a ver si y el juego este de fútbol, Dream League Souser, creo, sí sus vídeos son muy épicos, tienen muchos suscriptores canales a los que se ha suscrito a estos, listas de reproducción ninguna pues bueno, hasta aquí las promos espero que les haya gustado este vídeo de promos como siempre, denle un pedazo de licazo uy va un momento que me he quedado todavía aquí ahora sí, licazo y suscríbanse a mi canal porque subo muchas cosas interesantes, nos vemos en el próximo vídeo, adiós